El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que instruyó a la Secretaría de Gobernación la elaboración de un decreto para la liberación de la población penitenciaria que aún no tiene sentencia o que fueron torturados. En la conferencia matutina, el Ejecutivo explicó que la población que será excarcelada será aquella que lleva más de 10 años en prisión y que aún no recibe alguna sentencia. Además, a los adultos mayores de 65 años que tengan alguna enfermedad y a los de 75 años y más para que terminen su sentencia en prisión domiciliaria.